Los cinco candidatos a la Diputación Local por el Distrito 11, al continuar en busca del voto, escuchan las inquietudes de los simpatizantes y a la vez presentando sus planes de trabajo en caso de llegar al triunfo electoral. La candidata a la Diputación Local por el Distrito 11 de la coalición, BAC por Quintana Roo, Stephanie Alejandro, busca apoyar la economía de las familias por medio de tarifas justas en el servicio marítimo de transporte. Aunque sea un tema federal localmente, podemos hacer algo para beneficiar también a los habitantes de Islas Mujeres y Hallwatch, quienes dependen de las empresas de transporte marítimo de pasajeros para cruzar a la zona continental externo. En el marco de los festejos por el Día de la Madre, las mujeres manifestaron a Vivian Wittington, candidata a la Diputación Local por el Distrito 11 del Partido Movimiento Ciudadano, su preocupación por la falta de oportunidades laborales para sus hijos, quienes han tenido la necesidad de salir a otros municipios en busca de un trabajo, debido a la preferencia que se les otorga a trabajadores con experiencia. Por su parte, Javier Cetina González, abanderado por el Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local por el Distrito 11, expresó, he recibido una gran aceptación por parte del electorado y muchos se han estado involucrando, en especial los jóvenes que son en mi proyecto los protagonistas, aportando muchísimas ideas de trabajo en este proceso electoral y con quienes vamos a construir una agenda de atención para las y los jóvenes de Cozumel. El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, Renan Sánchez Taconar, durante su planteamiento habló que las mujeres son el pilar de las familias de Cozumel y su labor como legislador será cuidarlas. Las mamás son el motor de las familias cozumeleñas y mi tarea será trabajar por ellas desde el Congreso. Lo haré gestionando recursos para invertir en la seguridad de la isla y mejorar los hospitales públicos para la atención digna de la gente. Por último, la candidata del Partido Movimiento Auténtico Social, Margarita Vázquez Barrios, destacó que en su plan de trabajo contempla buscar más para el que tiene menos, encontrar mecanismos que permitan el desarrollo de políticas públicas que garanticen la igualdad, analizar los presupuestos para que estos vayan a las principales necesidades sociales, a través de la ley Fortalecer a las Familias y Acciones de Proximidad Social que implementará en Cozumel, como lo es una casa gestora y programas que estarán vigentes en la isla.